¿Cuál es el panorama que usted puede ver? No, no, no hay testigo, nada, nos avisaron recién del número 147 y acudimos enseguida. Afortunadamente no resultó lesionada ninguna persona, ¿no? Aparentemente no, no hay ningún, por lo menos no hay indicio de algún inconveniente, alguna persona lesionada o un vehículo, nada. De todos modos el riesgo está porque están en pendiente, ¿no?, los postes. Sí, los postes, sí, como vea, sobre la que se enfrente tiene una columna de hierro, la torcida y la de acá también, sobre el cine acá abajo, también llegando a la terminal. ¿El ingreso de esos vehículos de gran porte tiene prohibido el ingreso por esta zona? Y sí, por esta zona, sí. ¿Quiénes trabajan en el lugar? Ahora estamos en la parte de alumbrado público y tránsito haciendo el corte, nada más. Y vamos a levantar la línea para que no quede baja, nada más, eso. ¿El servicio de energía eléctrica no se vio resentido? El servicio de energía eléctrica no, ni la parte de alumbrado ni el servicio de energía de NERS, nada. ¿Qué pasa?